...la llegada de unos 10.000 migrantes al día a una frontera que, dicen, seguirá cerrada. Insistiendo, sin embargo, que la migración es un problema global, anunciaron la apertura de centros de procesamiento migratorio con la cooperación de organizaciones no gubernamentales y de otros países. Mientras negocian otros lugares, los dos primeros son en Colombia y Guatemala. Los encargados determinarán si los migrantes califican para estatus de refugiados aquí en Estados Unidos o para programas de reunificación familiar o quizás visas de trabajo. También podrían ayudarlos a emigrar a terceros países como España o Canadá. El escepticismo fue inmediato. ¿Quién va a parar ahí? ¿Tú crees que de verdad la gente va a parar en Colombia, en Guatemala, en el camino a los Estados Unidos, cuando ellos saben que pueden entrar a los Estados Unidos? Yo creo que eso va a trabajar. Insistiendo en que los programas de reunificación familiar implementados para los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos han sido un éxito, limitando la inmigración indocumentada y la presión en la frontera, Mayor Casa anunció que serán expandidos y beneficiarán también a familias de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Los detalles, aclaró, se anunciarán en las próximas semanas. En cuanto a las familias con niños, subrayaron que no serán llevadas a centros de detención, pero tampoco tendrán entrada libre. Las familias que obviamente reciben una orden final para ser retornadas, serían retornadas de una manera rápida a sus países. Para este experto en temas migratorios, las intenciones son buenas, pero le preocupa la implementación. Se requieren recursos, se requieren aviones, se requieren personal para poder procesar y adjudicar este tipo de casos, lo que en este momento no existe.